Bueno chavales, pues tengo que hacer un poquito de por resumen, día negro, hemos perdido a Fanatic de en forma trágica, ha podido hacerlo pero humanoido y no le ha apetecido mucho, la de remar para morir en la orilla y la copa pequeños detalles de siempre, cuando parece que lo tienes los pequeños detalles siempre caen del lado de los mismos, le ha costado también a Team Liquid pero han conseguido remar el partido contra Gam, el primer mapa ha sido absolutamente asqueroso, las cosas como son, hay que decirlo y el sorteo ha querido que haya un NA contra NA y que a G2 encima le haya tocado a Bilibili que bueno es peligroso, si juega a Bilibili como ha jugado hasta ahora es ganable pero siempre tienes el miedo de que despierten y vuelvan a ser el campeón chino y el gigante candidato a todo que han sido, el otro partido que va a ser Diplaskia contra Weibo, creo que el orden de los partidos no es este, si no me equivoco el primero es Diplaskia, Weibo, segundo G2 Bilibili y Fly West Team Liquid el tercero, estará en lo list por si no está ya más adelante y bueno lo primero que creo que vamos a hacer es ver la reacción de Team Liquid al sorteo porque creo que es el único rival con el que tienen alguna opción de pasar y ha tenido que ser cine esto que grande Nick eh, que grande Nick eh, sabe mucho eh ¿Se siente bien? Se siente bien Este oficial, yo me gusta este tipo Este tipo tiene que ser muy bueno Jehon decía ya desde el anterior que que creía que le iba a tocar Bilibili DK BLG DK BLG DK BLG es perfecto DK BLG es perfecto DK BLG es perfecto ¿Tienes que se ha jugado? Oh, está muy difícil ¿Tienes que se ha jugado? ¿Tienes que se ha jugado? Claro, aquí es como las opciones de Fly West Team Liquid suben, ¿no? Claro, todo el mundo, claro que quiere Fly West, ¿no? Que puta tensión eh BLG fly G2 Vamos a ver ¿Qué BLG? ¡Wow! ¿Es Us o G2? ¿Es Us o G2? ¿Es Us? No me lo puedo creer eh ¿Es Us? ¿Es Us? Tiene que haber sido una celebración loca eh No creo, ¿no? ¿Tier? 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 ¿O es Tiel? ¿Es Us? ¡Ooo! ¡What?! ¡Jajaja! Me da a Humpty tío ¿Qué?! ¡Tiens, Jmer, 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 Jmer! ¡No tenemos cuartos! Me da, Directing, Jmer... ¡O Cien, Jmer! ¿¡¿E,ém, Jmer, Jmer? ¡Porque!! ¡Tienes cuartos! Tienes cuartos... Tienes cuartos... ¿Qué sentido tiene? Que sentido tiene, chicos No, yo pensaba que éramos teams pero no estamos ahora ¿Porque, ¿tienes la RETA? Y yo, ¿no? Mira a APA, eh Qué locura, tío APA ha tardado como 5 minutos En reaccionar, qué locura, tío En fin Vamos a pasar primero a Voy a poner a 1.5 Porque si no Sale muy largo el vídeo de YouTube Fanatic contra Weibo, señores Demencial Tarzan, por cierto, yo no sé si esperaba a alguien Que volviesen a este estilo Ha jugado bastante, ¿no? Tarzan La Nidalee de más a lo largo de Del año Pero Es cierto que no No ha funcionado excesivamente Bien, ¿no? O sea, yo tenía dudas De que fuesen a jugar un estilo así Creo que es bastante Más complicado de lo que podía ser Por ejemplo, en verano Incluso cuando ha salido bien Hemos visto buenos early games de Tarzan Recuerdo varios Y luego les han Hecho combat un montón Un montón de veces Precisamente por eso, ¿no? Porque No es fácil cerrar partidas Con ese tipo de Compos Prefiero no decir nada de esto El estilo les ha durado un mapa Vaya mierda Ha jugado con Nidalee O sea, es que se Se veía venir, no sé Yo supongo que habrá gente Que se haya cagado encima Oh, Tarzan, Nidalee Chicos, 2024 Y en la LPL Hemos visto cada mierdón De De Nidalee, de Tarzan Histórico Ya no la juega Ni chun Que se la baneaban En su En su momento, ¿no? El early game Muy bien Y luego El escalado Pasa Pasa un poquito Lo que pasa Igualmente hemos podido ver Que Weibo El que gana Del D Plaskia Contra Weibo Yo creo que es El que va a querer Todo el mundo en cuartos Muy probablemente Bueno Y el DNA Obviamente Pero de De entre los asiáticos Yo creo que Que es ese Jugar Nidalee vs. Razor Que es ir muy confiado Iba y vendeciese A minuto 10 Bueno Mira esa lanza Por Dios O sea, es que son Unas cosas que O sea, yo no Tampoco entiendo La lógica detrás de eso ¿Sabes? O sea, que te lleva A pensar Que es el Mejor Planteamiento Que puedes hacer Contra un equipo Como Fanatic Yo no me escondo He celebrado la Nidalee Pero vamos De manera loca Joder puede ganar Si a Chul Le da por piquear Nidalee Hay que confiar Por favor Que el Jeta Primigenio Lo haga Os imagináis Que ahora el próximo día Por la putísima cara Juega Wey Probablemente me vuelvo loco Fijaros que Al principio Es verdad que podía haber Sensación de Control ¿No? Por parte de Weibo Estás pillando kills Estás pillando Kevins 6-0 en Kevins Pero no han terminado De romper el marcador De oro Y esto Quizá no tanto en 2023 Pero de 2022 Hacia atrás Esta es la típica partida Que a minuto 20 Te sacan 5k de oro Creo que en eso Si que ha Ha avanzado Un poquito Occidente Bueno El que más ha avanzado Es NA O sea Yo creo que el macro De NA Salvó hoy La primera partida De Team Liquid Que Quiero ver alguna entrevista De alguno de los jugadores De hoy De Team Liquid Que nos explique Que cojones Ha pasado en el primer mapa Porque NA Ha evolucionado mucho En macro Y Europa Yo creo que A ver En términos generales Te diría que sigue siendo peor Pero no está siendo En ningún caso El motivo por el que palmas De hecho En muchos casos Eres hasta superior Ganó las 3 partidas Muchas gracias Ya no me ha tocado Hoy día Muy jodido Mejor no abrir más Twitter Y ya está Y ya estaría Claro Es que aquí ya Tío Es muy jodido De jugar para Para Weibo Y lo he dicho Lo hemos comentado Esta mañana Es por Maníacos Si no puedes encontrar Flancos Teleports a la espalda El Jax es una mierda Pero es que es Pasar de 10-0 O sea Jax entrando de frente Es una mierda Histórica Pero como puedas Flanquear Es que es Dios O sea Me parece hasta Más exagerado Que en el Kennen Porque el Kennen Aún entrando hacia delante Por delante Si tienes Protobelt Y Flash Lo puedes ejecutar El Jax no llega tanto A ver La Tristana No era mala Yo creo que ha choqueado Pero el Johnny Es que nunca le he visto Jugar esas cosas O sea Apa juega Una Tristana Que normalmente está bien Creo que hoy ha sido pésima Pero se defiende Con la Tristana Juega Talilla Juega Nico Juega Ziggs Juega Aurelion Sol Ari Ok Y bueno Nico Tiene Champion Pool Muy rara Y En torno a eso Ha jugado mucho el año Pero es que en el mundial Sufres bastante ¿No? Y el Jone No sé si es que lo han querido Entrenar o no Porque el año pasado Ya ocurrió Que Apa decía Vamos a probar otras cosas En Screams Y el equipo no quería ¿Sabes? En plan No, no, no Vamos a jugar con tu Nico Vamos a jugar con tu Con tu Talia y tal Porque también Este hace la vida fácil ¿Sabes? O sea En NA Jugando esas cosas Es que estompeas Porque el equipo Sabe mucho jugar En torno a eso Y era Bueno En Corki jugó un montón O sea En verano jugó muchísimo El Corki también Sí Pero el Jone no O sea Yo creo que Melez nunca ha jugado ¿No? O sea Más que el Jone Que lo sabes El tema es Los Melez Yo creo que No jugaría tampoco Silas Si fuera meta De jugarte un Renekton Medio Creo que tampoco Imagínate que fuera un meta De Que el meta fuera Seth Galio Flexear un Renekton Cosa así En ese meta Creo que sí que estaría Muy jodido Tío Bueno Aquí es cuando ya Es muy difícil Teamfightear Para Es que Bueno Y otra vez Teleporter Es que Las teamfights Era muy superior La compo De 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 Fanatic Aquí es donde Yo creo que la gente Le ha metido una mufa Absolutamente Tremenda A Oscar Porque aquí la gente Ya se veía por delante Yo os voy a decir una cosa Sé que es por Puro pesimismo Pero a pesar del 1-0 Estaba profundamente Convencido De que iba a palmar Igualmente Fanatic Ha habido Algún momento Durante la segunda partida Que sí que admito Que he creído Pero después del 1-0 Seguía profundamente Convencido De que iba a ganar Huevo Porque digo Vale Ni de coña Vas a volver a jugar Ni Dalí Ni de coña Vas a ir por ese camino Vas a jugar Una compo De teamfight Normal Y vas a estompear La realidad Este min ¿Qué hace? Soraka Soraka Y ni siquiera Tienes una de carril Que se beneficie Particularmente ¿No? Yo he visto Esta teamfight De Huevo Y es verdad Que había mucha gente Creo que a Sleizen Le ha gustado más Entiendo el punto Que le gustaba más La de La de Fanatic Pero cuando yo pongo En contexto Los dos equipos Es como Vale Si a Huko Noriana Va a ser extremadamente Sólido Light Va a ser Lo que ha sido Todo el año No es un genio Pero para mí Es lo que Huevo Necesita Va a ser un tío Extremadamente Sólido Y salvo que a Chris Se le vaya 25 veces La pinza Que podía ocurrir Para mí En teamfight Va a ser superior Huevo Que se resume a eso Las partidas No sé si el 100% Pero las partidas Que ha ganado Los equipos occidentales A Asia La de FlyQuest También le dio problemas A Diplas En cierta etapa De la partida La anterior Han sido Partidas que ha ganado Occidente Por tener una compu En teamfight Extremadamente superior Y esta No creo que sea Extremadamente superior Por parte de Fanatic Ni la audición Es de Razde Te quiero humillar Porque soy mejor El primer mapa Era una fumada Chicos NA mejor que Europa No lo creo De Marcos Jesús No lo he dicho Ninguna vez La gente Seguirá poniendo Palabras En mi boca Que no son Lo que sí que he dicho Y sigo pensando Que era verdad Es que Durante una etapa De verano Pero voy a poner Mejor esto aquí Muy bien Durante una etapa Del verano El equipo más En forma del mundo Era Team Liquid Porque G2 Estaba dando asco Y ahí Sigo pensando Que era verdad Pero antes del mundial Yo ya dije Que para mí Y lo sigo pensando El mejor equipo occidental Es G2 Aunque vaya a pasar Un equipo DNA Y G2 no Para mí el mejor equipo occidental Ha sido todo el año G2 Este era ganable Hasta la cuadra Del 3 vs 5 Pero es que es lo de siempre Gente O sea Los equipos occidentales Pueden ganar a China Y Corea Siempre y cuando Tengas mejores League Games con ellos Cosa que ha ocurrido Bastantes veces Segundo No cometas Ningún error En el 90% de las veces Un error Significa que has perdido O sea El condicionante Para ganar a estos equipos Es Hago buen early game Me pongo por delante Y domino la partida Eso ha sido históricamente Y este año También se han ganado mapas O han estado cerca Con Tengo buen early game No me quedo tampoco Excesivamente por detrás Porque en macro Estamos ok Y tengo una compo Que en Teamfight Es mucho mejor que la tuya Así se les ha podido Ganar mapas también ¿Qué es eso Samu? Ese tipo de situaciones Se han dado ¿Qué pasa? Que eso no es Replicable O sea Creo que es muy difícil Que en una serie Al mejor de 3 Lo hagas dos veces Porque tiene que haber Muchos condicionantes Ahora vemos el vídeo Ese de 369 Son muy colegas Wipo y 369 La gente se puede poner De mala hostia Todo lo que quiera Pero si mañana no gana G2 Son dos años seguidos Que los clasificamos a cuartos A ver Yo es lo que digo Creo que Un año puedes tener Muy mala suerte Este año G2 Lo ha tenido Pero por ejemplo El año pasado No fue la suerte El año pasado Te tocó Enery Para pasar 3-1 Además Y te tocaron Los peores También de Asia En el suizo Porque es verdad que Luego creció Mucho Weibo Pero en esa etapa Del suizo Si que eran bastante peores El sorteo Del año pasado De G2 Fue normal Tirando a Bueno Porque A Diplas Que lo ganaste Fue precisamente El asiático Que se quedó fuera O sea Era el peor Y la diferencia Fue que Palmaste Contra Energy Y este año Pues Ha sido un sorteo Muy jodido Es verdad Se viene una bajada De Jaguar fuerte Está claro Bueno a ver No creo que sea imposible Igualmente que gane Alguna opción a G2 Le doy Porque Billy Billy Está dando bastante asco Y On va Completamente fumado Lo que pasa que No os da la sensación De que justo mañana Billy Billy Va a subir bastante el nivel Es como que lo tengo claro Que mañana de repente Billy Billy Va a jugar mucho mejor Bueno Aquí es donde ya chicos Es como para 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 flipar Para flipar Que cojones es esto chicos Me podéis explicar esto O sea Esto si que me ha tilteado Que flipas Vamos a ver esta normal anda Te has cargado Al Rakan Ignora Bueno Es que una de las cosas Que Ha pasado muchas veces En teamfights de estas Es que Por mucho que tú Caces a un target Que ya pueda ser Super y el jungla Muchas veces O Lo que son frontlane Tienes que tener Tienes que tener Mucho cuidado De No quedarte Con cero recursos Para luego Atender a A los carries ¿Vale? Porque tú Es verdad que has cazado A Crisp Has cazado a Tarzan Pero ha llegado Un momento En esa fight En el que Había un Ezrea Y hay una Oriana Y tú tienes Cero Recursos Para atacarles Y eso pasa muchas veces Que parece que cazan a alguien De hecho le pasó a PSG Contra Bilibili Hubo varias fights En las que cazaban a On Pegándose una drogada brutal Pero como no juegan La fight lenta No te da tiempo A recuperar recursos Cooldowns importantes Para hacer frente En este caso a un Ezreal Y a una Oriana Si a O'Hu y Light Ahí han podido pegar De gratis Y Ese tipo de fights Las tienes que jugar lenta Es decir Pillo a alguien Espero O si puedo pillar a dos Me aseguro De que tú no puedas venir A atacarme Que hay una distancia suficiente Como para que yo Puede irme hacia atrás Si vienes Recupero cooldowns Y puedo seguir Pero si tú no tienes Ni el salto de la reel Ni tienes el puño De la De la De la Ari No tienes charm Has gastado los cooldowns Del Rumble Da igual que no tengan Frontlane Porque no puedes hacer frente A dos personajes Que te sacan bastante rango ¿No? Como son el Ezreal Y la Oriana Y eso pasa mucho En este tipo de De partidas Y has perdido por eso Es lo que digo Eso le pasó a PSG ayer Contra Contra Bilibili Tenían el game ganado Ahora No está teniendo sentido Si no espabila Los van a eliminar A los jetas De DK Bueno Hizo eso también La LPL Bueno El tema del Swain A mi no me termina De disgustar Por una cosa Estás viendo y tú Quieres buscar Teamfights Que sean largas En el tiempo Es verdad que Contra el Ezreal Contra la Ari Por rango No es lo mejor Pero la Ari No puede jugar Tan agresivo Contra el Swain Porque si usa Las R's ofensivas Está a rango De meterle Un chain de CC Y si lo pilla La B Lo engancha Después otra vez El Swain Va a morirse Y los otros Tres melees Que va a haber En Fight Rakan NAR Y Skarner Te ríes de ellos Con el Swain O sea La idea es Sobrevivir un poquito Al Erly Y si tú no vas Muy por detrás El Swain Es que no debería Morir nunca Y haces Un montón de espacio Para Para el Ziggs Detrás Es verdad Que tienen bastante Valor las Mercs Y el MR Y demás Pero yo creo Que el Ziggs Te garantiza Un flujo de oro Y te facilita Mucho jugar el mapa Para compensar Que el Swain Mucha presión Que no tiene Al principio Pero es que Han pasado cosas Como Te comes un gankeito Teamfighteas Donde no toca Y el Swain Es verdad Que por detrás Es un mierdón Si tú puedes Estabilizar la partida Creo que el Swain Puede ponerse Delante de todo el mundo Y Y no pasan Y no muere nadie Porque hace Mucho daño Acaba haciendo Mucho daño De De DPS No me acuerdo Quien dijo Que no le extrañaría Que empiezas a salir El Swain Claro Lo comentábamos En Spormaniacos Pero yo me lo esperaba Más En FlyQuest Por ejemplo Porque el Swain Encaja mucho Con el tipo de juego Que está haciendo FlyQuest Igual que puede ser La Cassiopea Y este tipo de personajes Pero evidentemente Cuando Te quedas muy por detrás Y sobre todo Es que Humanoid Me recuerda Cuando pilló El Kasadin Contra APA En la EWC Creo que simplemente No lo juega bien Hay de hecho Flashes ofensivos Que mete Que no tienen Ningún sentido O sea Tu trabajo es Aunque seas un midainer En cierto modo Tienes que ser Frontlane Tienes que hacer Espacio al Zips Y Bueno Es un poquito Lo que hay Creo que ha sido Una serie Y un mundial De nuestro colega Humanoid Deplorable Deplorable El que no lo haya visto Chicos Está subido ya En el canal de Youtube El vídeo sobre Jojopi Una MDK La opción La posibilidad Y un poquito Mi opinión Pero bueno El Swain de Weepo Mete mira el tren De la bruja Cuidado el Swain de Weepo O de Quad Que por estilo Le pega Y aquí ya es que Fijaros En esta situación De partida Tu lo que quieres Con el Swain Es lo contrario Que vengan ellos Hacia ti Activas la mierda esa Y disfrutas Este tipo de teamfights Son las que te interesan Fijaros Fijaros la formación Aquí Fijaros porque Esto sale Razonablemente bien Porque aquí Está Noah Y si quieren llegar Estos a pegar Al carry Tienen que pasar Por delante De todo esto Y si tu te pegas En rango del Swain Es que te revienta Fijaros el espacio Que hace Fijaros la diferencia Entre esta teamfight Y la situación Que hay luego En el Nashor Tarzan es malo Con Avaricia Por cierto Y ese tipo De situaciones Son mucho mejores Igualmente La caga ahí Brutalmente huevo Pero fijaros aquí Es que esto es criminal Tío Fijaros Para empezar Llegas bastante tarde Pero fijaros Humanoid Mirad donde está Humanoid O sea Casi están más cerca De Noah Que de Humanoid Y el flash Que pega Es criminal Tú aquí Lo que tienes que hacer Es intentar Hacer el retake De la zona Vale que puedas Intentar incluso Robarlo Me parece bien Pero no puedes En ningún momento Dejar libre El camino Esto por cierto Es una genialidad De Chris Se cuela bastante bien Aquí por detrás Pero es que No puede ser Que Humanoid Flashea aquí Contra un Ezreal Que tiene toda la movilidad Del mundo Aquí en cuanto ven a Chris Todos tienen que intentar Ir a pararlo De hecho Jun lo hace muy bien Porque fíjate Que lo que creo que hace Es reaccionar Pero aquí Humanoid Estando en medio De todos Lo que tiene que hacer De hecho Es retroceder Hacia atrás Y seguir haciendo Pil Y mirad lo que hace Un Tunnel Vision De la hostia Flashea hacia adelante Y en el momento En el que flasheas Fíjate esto Tienes aquí A una Ahri A la que le puedes dar Un Reset Bueno no se si tiene Reset ya Pero igualmente Fijaros el acceso Que tira la Backlane Tarzan está aquí también Y en el momento En el que este señor muere Reset Asiahu Y ya no hay nada Que defienda A Noah Bueno el flash De Oscar también Bueno sin más Es que yo creo Sinceramente Que la teamfight Con esta compo No la tienes que jugar así Para empezar es eso O sea lo ideal Es que tengas tú la zona Y si no tienes la zona Tienes que jugarlo dentro Y hacer el retake Si intentas entrar Con un swing Flasheando hacia adelante Como si fuese Yo que sé Una Vex Pues se te van a mear ¿No? Pero bueno Ahí es cuando ya El game es GG ¿No? Obviamente Lo han jugado Muy muy mal Yo creo que Ni Oscar Ni Ni humanoide Ahí entendían bien Cual era su Su rol ¿No? En la partida Con el Jax Vamos al menos Como lo veo yo O puedes flanquear Y entrar un telepola A la espalda Como os he dicho antes O si no tío Haces fácil Bueno aquí Aquí ya es el intento La desesperada Ya Obviamente Están extremadamente Fed El Swain No aguanta Lo que tiene que aguantar El Edreal Con tres ítems Es que Te saca un ítem Casi entero El Edreal Al Swain No te sirve Son fanáticos Unos maulas Hombre Lo que hemos visto Hoy Yo si que lo considero Maulismo Sinceramente Yo si que lo considero Maulismo Bueno va a ser duro Ver este primer mapa De Team Liquid Va a ser duro De pelotas Han probado Una composición En la que A Impact Le han dado Una Aurora Es muy duro Y es bastante grave Tener que banear Cosas como Yone Luego en la siguiente partida Yone Aurora Desde el lado azul Es criminal Es criminal Tener que hacer eso Pero es la situación Del equipo actual Y este Dive O sea ¿Por qué No lo haces En dos tiempos Tío? O sea Este Dive O sea Lo haces en dos tiempos ¿No? Y Y es muy fácil ¿No? Esperas a perder El agro Está un hit Que el agro Lo pille un rangen Muere Y que salga De rango de torre O sea Aquí estaba saliendo Core JJ Simplemente esperas A que se le vaya la E Le pega Un autoataque Impact Sale de rango Lo mata a Gion Primera gran liada Que le regala Una kill A Al Jax Ahí está Una kill Da es facilito Y es Y es La peor partida En cuanto a Mapa De Team Liquid Pero te diría De todo el verano Que barbaridad Esta es la típica Que si esto hubiera sido Cuando van 1-2 O no Cuando iban 1-1 O 1-0 0-1 Pierdes el B-O-1 Contra O sea Esta partida Es una locura Surf He hecho un vídeo En Youtube He hecho un vídeo De lo de Jojopin Un poquito Hablándolo Bueno aquí Todo el mérito De Easy Love Grande Easy Love Muy poapa Win-win en mis books Supongo que si Pero a G2 Le ha tocado el más jodido Yo preferiría Que hubiera tocado FlyQuest o Team Liquid G2 Porque al menos así Tendríamos un europeillo Y yo que sé Diplas Bueno Diplas contra Team Liquid Y a ver si suena la flauta Aunque yo creo que Ganaría fácil Diplas Pero Dos años sin europeos En cuartos Es muy jodido Para la región Es muy jodido Para la región Aquí por cierto Apa la ha jugado Peor imposible Tira muy pronto La R Te sigue el flash Y Han perdido Por completo Es el control De la partida Fijaros Como está Team Liquid Que hacen Cuatro ahí No has Puseado Tampoco No sé Han hecho Como el amago De intentar Diviar Es verdad que Estás tradeando El dragón Por el Por el heraldo Cosa que tampoco Te interesa Cuando vas por detrás Y encima Te están esnovoleando Y en el lado Contrario Es que no puedes hacer Cross map ¿Qué había pasado En esta? Bueno Aquí tiraba la torre La tradeas Por 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 medio Y creo Aquí es cuando Amenazas Con Con Diviar O tirar La torreta Creo que hay un momento Que Tienes Un poco La duda Aquí creo que falla Una Q COREYJ Puede ser Sí Falla una Q Que yo creo que Mandaba aquí Ya casi a base Y Y vas todo el rato Bueno Esto sí Esto 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 Sí que es criminal Por favor Alguien me puede explicar Bueno Estaba muerto igual ¿No? Pero ¿Cómo puedes jugar esto Tan mal Con la Aurora? ¿Por qué no te pegas Al muro arriba Y lo aprovechas? No sé Para escaparte Y ya está Tío Es como que No sabe jugar a Aurora ¿No? Salto hacia atrás Amel Y aquí que alguien Me explique Por qué hacen todos El commit Por qué aparece aquí Todo Team Liquid No sé Esto Me ha tilteado mucho Esto me ha tilteado bastante Y Os prometo Que pensaba Que iba a ganar Gam O sea Ya había un momento Que vale No está Team Liquid No está Team Liquid Gam Contra Gam Que se puede ir A la siguiente fase Hubiera sido terrible Eso para FlyQuest ¿Por qué no podían jugar Contra ellos ¿No? Un tanque para Impact Tal cual El Impact de Stop Die Ya sabéis que es el meme interno Que tiene Team Liquid Y lo tienen puesto todos Así que Rarete Y esto ya pues es una Una party hard O sea es que No tiene contenido ya esto O sea es una vergüenza histórica Típica partida Que encima Cuando Cuando la vas jugando A esta estilo Te ha dicho luego Unti que Spawn el entrenador Estaba preocupado Por si Mentalmente Estaba fuera Pero Pero bueno Así que ya sabéis chicos Un tanque para Impact La nueva La nueva campaña De moda Gente Un tanque Para Impact Señores Por cierto Que hayamos perdido El tren del hype Ha sido criminal Chicos Y duele Bastante Muy feo De papas Misi Liqueando Que vas a fichar Por FlyQuest Ojalá Tío Lo firmamos Mañana Si me ficha FlyQuest Tío Me vuelvo Completamente Loco Molaría La verdad Me sirve FlyQuest Me sirve Team Liquid No nos escondemos Admito que aquí Pensaba que se podía ganar Bueno es que luego Ha habido una teamfight Que ha sido horrorosa En la O sea Ya aquí realmente Has hecho comba Que entre comillas Si teamfiteas mejor A partir de aquí Puedes ganar Hostia Hostia Ya me acuerdo Vale 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 Mirad eso Mirad el cooldown De este flash Creo que no existe Mojo Muchas gracias Unlucky Glice Gracias por la rematita Si tengo que ser Profesional Leos Y hacerlo Lo haría Tío Muchas gracias Unlucky Glice Por el remito Menos mal Que hay gente Que rema aquí Creo que en este momento De la partida Y contra una composición Como esta Sin tampoco Tener yo creo Que prisa Creo que no tienes Que forzar Sin recuperar El flash De la Tristana Porque si no Cazan a la Tristana Y la burstean Creo que no palmas La fight Y no se si Apa ha podido Hacer más Creo que el posicionamiento Podría ser mejor Pero es que Fijaros el combo Tío Estas muerto ya O sea Aquí para mi Culpa de Apa Porque es que No Tío No puedes estar En línea recta De una flecha De Ase Porque claro Tú confías En el buffer Pero da igual Que buffer es El stun Aunque te stune Cuando caes Es que se va a incorporar Instantáneo Levi Evitas O sea Saltas bien la flecha Ok Pero al caer Igualmente yo creo Que quizás el salto Podría haber sido Hacia aquí No vas a salir Estás muerto Y palmas la fight O sea No puedes estar aquí Hasta que este tío No recupere el destillo No hay más Y ese es El motivo Por el que palmaste Contra los equipos chinos Ay de verdad Y esto es también Duro de pelotas ¿Eh chicos? ¿Sabes que Sky Y Super Van a jugar solo Q? Bueno puede ser Buen content Chicos Esta compo Chicos Yo creo que nos ha dado Mucha más tranquilidad ¿No? Nos ha dado Mucha más tranquilidad La La compo esta Porque Hay una diferencia Muy tocha Entre APA Jugando sus champions De confort De verdad Y el resto De hecho Esta fase de líneas Incluso la de El siguiente mapa Las ha jugado muy bien Ilusión Ilusión Buen debut Buen debut Ahora sí ¿No? Bueno esta partida Hay que decir Que no tiene mucho Contenido Por lo que ha pasado A nivel 1 ¿No? Y por la estompedad Que les ha caído Un poquito ¿No? Igualmente Es la típica Que no le sale Absolutamente Nada a Gun Fíjate Apa a 10 de vida Le puede dar la vuelta Dos kills más Se fedea a Umti Como te lo decía En la entrevista Bueno he podido Gapear a Levi Joder Esta partida Le gapea Hasta mi hermano Si juega ¿No? Que duro ha sido eso ¿Eh? Ha estado muy cerca De pararlo con la copia No ha sido así Maulismo Por parte de APA Pero es que esto Es un stomp ¿No? Este es un extreme objetivo Leos Donde no engañamos A la gente Y decimos cosas Como que G2 Es el mejor equipo occidental Y aún así Nos criticarán ¿No? Porque ha tenido suerte En el sorteo NA Pido perdón gente Ya sabéis que Es culpa mía Este crossmap De GAM No tiene ningún sentido Porque no era Diveable Impact En ningún universo Encima te expones Al combo Y ha regalado Una cantidad De recursos Arriba Que no tiene Vamos Perdón de Dios Torre Creo que son Dos o tres waves Gratis No lo sé Y para adelante ¿No? Algo se ha dicho ¿No? No ha jugado En la entrevista Que da igual O sea Esta partida Chicos Está determinada Por el early Por los primeros minutos Sobre todo Nivel 1 Y para adelante ¿No? ¡Pum! Y el flechismo Es histórico Sí A ver Yo con el Wukong Me cago Encima ¿No? Ay señor Lo que aguanta Y aquí APA ha empezado A dar show Ya Aquí toda la gente Que estaba en mis Menciones Insultando Porque APA No estaba Dando un nivel Excelso Aquí la gente Ha empezado A borrar tweets Toda la gente Que se metía Con el pobre Debutante Ha empezado A dar un poquito Más de De show El chaval ¿No? APA ese plus 100% Aquí Por un momento He pensado Que iban a acabar Al minuto 20 y pico Por un momento He pensado Que iban a acabar Al minuto 20 y pico Es que apenas Es su quinto Debut Contra Gam Que ahora ha jugado Cinco mapas Ya Cinco debuts Contra Gam Creo que De hecho El tercer mapa Si no me equivoco Era el centésimo Vigésimo Debut ¿No? Yo esto chicos Por el fanservice Con el mini Kevin ese Lo admito Vaya putísimas risas Hermano ¡Pum! Parando a todo el equipo Asegurando que no haya Follow up Sacrificándose Para que pueda haber Cien Cien por cien De seguridad De llevarse el Nashor O sea De mucho Habrá cambios en Fnatic Yo creo que los va a ver Y también en G2 Chicos Es mi opinión Whatever Y a partir de aquí Gente A intentar cerrar Lo mejor posible A Fresco También lo habían renovado Y mira Bueno A Fresco El único que renovaron Fue a Milwin El resto Tenían ese contrato Desde el principio Milwin Si que le hicieron Un contrato Más corto ¿Verdad? Y luego ya lo renovaron Entre splits ¿Qué tal huerta bicho? Aquí viendo un poquito Esta partida Que es que el resto No ha tenido Como digo Ningún contenido Es que es 17-2 Y es cuestión de Bueno, 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 bueno ¡Es debutante! ¡Qué bonito ha sido el debut! Que sigan hablando los haters Ulti de Nico Mirad, mirad Cómo ha salido APA ¡Récord otra vez! ¡Récord otra vez, eh, gente! Por favor Saquen sus cronómetros Hacía mucho que no veíamos Uno de estas, eh Por favor, chicos Cronómetro Para la salida de APA, eh No es Esto no es cámara rápida, eh Es histórico, eh Histórico totalmente, eh Aún no habían tirado el nexo Ya no estaba, tío Cómo me gusta Es el mejor, eh Y luego el último mapa Nos hemos cagado un poquito, eh Nos hemos cagado un poquito, eh ¿Qué ha pasado en el sorteo? Que ha tenido suerte la LCS Y la culpa es mía Y por eso me he llevado Los insultos en Twitter, chicos Me he cagado un poquito, eh Me he cagado un poquito Voy a sacar un Voy a sacar el paint Para hacer un Recorte a APA Echábamos de menos estas cosas, eh Muchas gracias, Mario Gracias por la remada, eh Tú sí que eres un genio Gracias por remar A la gente que sigue apoyando aquí Incluso en los días jodidos Perdiendo a Oscar Perdiendo a Razork Con un sorteo terrible Para G2 Ha sido duro, eh Así que We will see Joder Lo he recortado mal Soy asquerosamente idiota Corejeta, Jeta Que creo que ha empezado 3-0, ¿no? Creo que ha empezado 3-0 Vamos a hacer el circulito Y aún así ha habido Más momentos Muy jugones Muy, muy jugones De Donapa Nadal Parera, ¿no? Debutada Emo Se podría decir que Emo debutado Lo ha debutado pero bien, eh No, la de contar minion No se la sabía, eh Vamos a poner el tweetillo Se echaban de menos Estas cosas Cinema Porque eres trending topic En Twitter No lo creo que lo sea, ¿no? Tomamos a tope con ERA También los que bancamos Tenemos cariño a esa región APA vs WIPO Es que yo creo que es lógico, ¿no? La mayoría de la gente Que su segunda región sea NA Antes eran LCS Europea y NA Tienen muchos jugadores europeos Team Liquid es un equipo europeo No creo que seamos tan raros, ¿no? Por apoyar a esta gente Mejor que apoyar a China O a Corea Para mí mismo tiene más sentido Se le ha ido muy rápido, ¿no? También esta Esta partida A A GAM Aquí creo que se ha fumado Un porrito APA, ¿no? Si no me equivoco O sea, era tirar la torre y ya ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho APA? ¡Ja, ja, ja! Espérate, coño A que llegue la wave, hombre Se ha podido oír el resto tranquilamente Ah, bueno Pues será eso Rancho Bester Yo qué sé, tío Claro, es que tienen Hay muchas respuestas a mis tweets, ¿no? Algunas son de odio Otras no Pero bueno Hoy ha sido día de De recibir insultos, ¿no? Y pa'lante, ¿no? GAMISMO Con todo el control de mapa Este tipo de compo Es muy difícil engargar Que por cierto, la popi Era muy difícil de ejecutar Realmente Creo que para lo único que te servía Era para que en cuanto tocase El suelo El nocturne Meterle el martillazo De hecho APA lo ha apartado También bastantes veces ¿Qué va, Hark? No Creo que O sea, no No sé por qué Pero a mí no me monetiza Twitter Creo que tienes que mandar Tu DNI o algo así Para identificarte Y yo no lo tengo mandado O sea, no Mi Twitter no monetiza Apartado Nice try de Emo intentando Bueno, de hecho Aquí creo que Fijaros Esta ha sido la de Esta fight ha sido la épica Que ha apartado Que ha apartado Impact A la Kali De encima de Yeon Con la ulti Ha sobrevido a 10 de vida Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira a Yeon Puuu Sobrevive Yeon a nada Igualmente era un poco flipeada Eso era lo mejor Que yo creo que Gump podía Que Gump podía sacar de ahí Buenas, Howie ¿Qué tal? ¿Qué es eso, Leos? ¿Quién es ese? 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 A ver Es que los de Gump Lo han tenido muy cerca Segundo daño Que pierden en el 2-1 ¿No? Es bastante durete Ha faltado la canción de APA NBA, ¿no? Hubiera estado bien Whatever Bastante clean, ¿eh? Y a partir de ahí Cine Qué alivio, ¿eh? Lo malo de esto Es que tampoco Es que puedas celebrar ¿No? El que ganen A esta gente Porque es lo que te toca Y Estabas obligado A ello Por eso Muchas gracias Podome Por la Remadita A partir de ahí APA Mañana día decisivo FlyQuest O Team Liquid Corazón muy dividido Chicos Wipo APA FlyQuest Que nos ha contestado Hasta papas Me hice un crack Así que Mañana día Supongo que para disfrutar Y sobre todo Ir a muerte Y remar A intentar Que G2 Haga historia Porque Nos salvaría bastante El mundial Que de repente G2 Salvase Parece complicado Pero Es la esperanza de Europa Habrá que Confiar un poquito ¿No?